El juez Castro suspende la declaración de la infanta Cristina. Aquí vemos al magistrado del caso Nos a su llegada a los juzgados de Palma. Esta decisión se produce después de que el fiscal anticorrupción, Pedro Orrach, recurriese a su imputación alegando la falta de indicios de delito. De esta forma, la declaración de la hija del rey prevista para el 27 de abril quede en suspenso hasta que la audiencia provincial de Palma se pronuncie sobre este recurso del fiscal. Parco en palabras, el abogado de la infanta, Miquel Roca, solo quiso confirmar que asume responsabilizado su defensa y que ya ha hablado con ella. He hablado con la infanta Cristina, lógicamente, sí. ¿Y cómo se ha hablado? Yo, a partir de aquí, ya no puedo. La otra parte de la defensa, el abogado penalista, Jesús Silva, aseguraba que se trata de un honor. Bueno, es un honor, ya saben. Evidentemente, como penalista, pues es un reto profesional muy importante y es un honor el defender a su Alteza Real. Roca y Silva tendrán por delante el análisis de un voluminoso sumario de 48.000 folios. ¡Gracias! ¡Gracias!